La Federación de Servicios Públicos de UGT ha pedido el cese inmediato de Francisco Díaz como director general de Recursos Humanos de la Ciudad. El sindicato ha explicado que Díaz pretende quitar el artículo 8 del vigente convenio colectivo privando a los trabajadores el 3 de mayo, día tradicionalmente festivo, la Administración Autonómica y dejándolo en una simple jornada de asuntos particulares para todos los empleados públicos de Ceuta. Según el sindicato, el director general de Recursos Humanos ha escribido para ello un acta de la mesa negociadora cuya finalidad era que cuando el 3 de mayo cayera en fin de semana al personal con jornada de lunes a viernes se le compensara con un día de permiso. Eso demuestra en opinión de UGT que Díaz está utilizando el engaño y la mala fe, un asunto que el sindicato considera muy grave, por lo que ya ha anunciado la intención de acordar con comisiones obreras y CESIF una actuación conjunta de las tres centrales sindicales. Además, UGT tiene intención de pedir de forma urgente una reunión de los órganos de representación tanto de la Junta de Personal como de los comités de empresa de la ciudad y de sus organismos autónomos. El sindicato ha insistido en que se seguirá luchando para que el 3 de mayo sea restituido como festivo. UGT también ha manifestado que confía en que la consejera Susana Román cesaría este mismo lunes. De no ser así, el sindicato acudirá al presidente de la ciudad, ya que considera prioritarios establecer cauces de diálogo y negociación entre las centrales sindicales y la Administración. Gracias por ver el video.